2.55 minutos de la tarde amigos, hacemos el presente avance en directo. Contactamos a nuestra compañera Graia Cacel, información de interés como todos los lunes. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Verónica, en efecto, como cada lunes, se reúne la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, con información de último minuto. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Muchas gracias a Venezolana de Televisión. Aquí estamos en la rueda de prensa todas las semanas de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido, el partido de Chávez, que este próximo 15 de diciembre ya cumple 13 años. 13 años en batalla permanente en la calle y ahorita con un despliegue nacional de todas nuestras razas, las razas. Pero no solo el despliegue, sino que andamos nosotros en la auditoría realizada por nosotros mismos y está dando, señoras de la oposición, extraordinario resultado. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde hacer a un partido político. Tenemos presencia en los 335 municipios. 335 municipios. Tenemos presencia en 47.846 comunidades. Tenemos presencia en 293.184 calles. Y hasta el día de hoy hemos visitado 7.780.607 personas a las cuales les hemos visto su cara y conocemos sus casos. En nuestra visita casa por casa, caso por caso, cara por cara. Y vamos a seguir hasta que la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente convoque elecciones parlamentarias que corresponden a esta, según esta constitución, o el CNE las convoque. Porque el año que viene no hay ningún tipo de evento electoral, sino el evento electoral correspondiente a la Asamblea Nacional, al Parlamento Venezolano. Por cierto, queremos saludar que hoy se instalaron en la mesa de diálogo nacional, se instaló la mesa de los partidos políticos. Ahí estuvo Tania Díaz y Aristóbulo. En la mesa electoral, donde estuvo Jorge Rodríguez y Amelia Horta. Y en la mesa de Economía, donde estuvo el compañero Jesús Farías. ¿Quién estuvo contigo, Jesús? Jesús Farías. Y se instalan las mesas, nos sentamos a hablar, a discutir, que ellos hagan las propuestas que consideren pertinentes, dentro del marco al respeto y de un diálogo abierto. Un diálogo que les lleva ya una ventaja enorme a los violentos. A los violentos. Porque es un diálogo en el cual ya hay resultados, victorias tempranas que mostrar. Una de esas victorias es la incorporación de los diputados a la Asamblea Nacional, nuestros diputados a la Asamblea Nacional. Otra de las victorias tempranas es la revisión de los expedientes por la vía, los expedientes judiciales por la vía de la Comisión de la Verdad, para la liberación de algunas personas que han cometido delitos. Que ellos se asumen, según ellos, con alguna denominación, eso es problema de ellos, pero son personas que cometieron delitos de distinta naturaleza, y para eso está la justicia, la constitución y la ley. Queremos desde aquí saludar al pueblo de Bolivia, Bolivia por el resonante triunfo del compañero gran jefe indio Evo Morales. Con ella anda Estados Unidos preocupadísima. Preocupadísima por lo que pasa en Bolivia. No se preocupó por lo que pasó en Honduras, que cortaron el internet perdiendo el candidato de ellos, y tres horas después, dos horas después, salió ganando con el 6%, un candidato que ellos sabían que está ligado al narcotráfico. Pero es su candidato, es su candidato. Están preocupados a Estados Unidos, que se preocupen por su democracia interna, que se preocupen por aclarar todos los rollos que tienen ahí en Estados Unidos y la investigación que le tienen al presidente. Pero como a ellos les encanta meterse en los asuntos de los otros países, están preocupados ahora por lo que ocurre en un hecho absolutamente interno, de elecciones internas en Bolivia, donde ha obtenido una gran victoria, repetimos, el gran jefe indio Evo Morales, amigo y hermano de esta patria. Desde aquí, también queremos nosotros felicitar a nuestro país y reconocer el gran esfuerzo que se hizo para que Venezuela fuese admitida como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Victorias, son victorias de la diplomacia de paz. Eso no se puede ni tapar con un dedo, ni dejar a un lado. Al contrario, cada uno de esos pasos tiene que ver mucho con el esfuerzo diario que se hace. Ustedes saben que la derecha pensaba y designaron, Estados Unidos designó a Costa Rica porque iban a dejar por fuera a Venezuela y algunos países lacayos del imperialismo comenzaron a hacer campañas, pero más pudo la conciencia de los pueblos. Creo que 105 países, ¿no? 106 países votaron por Venezuela. Junto con Brasil resultó electo. Por eso nosotros no estamos, a Brasil la gobierna un fascista y nosotros no estamos reclamando nada. Nada. Entonces ellos en vez de admitir que fue una votación donde los países votan de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la información que ellos tienen entonces comienzan a descalificar a la ONU. La ONU no es mala por eso. La ONU es mala porque Estados Unidos la dirige o pretende dirigirla. Eso sí es grave para la ONU. Que los países lleguen allí, vos aliados por Estados Unidos que, por ejemplo, a la sesión entran las personas que quieren Estados Unidos porque la sede está allá en Estados Unidos y le niegan la visa a los compañeros cubanos y le niegan la visa a los compañeros de Rusia no los dejan entrar. Eso sí es malo. Pero ninguno dice nada de eso. Fueron derrotados, es la verdad. Fueron derrotados por la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana la diplomacia que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro fue seis años, casi siete años canciller de Hugo Chávez. Y todavía a estas alturas hay sectores de la oposición que insisten en subestimar a nuestro presidente. Cada vez que lo subestiman reciben una elección. Siguen subestimando al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. Hoy Venezuela es miembro por dos años del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Queremos también nosotros expresar nuestra solidaridad y preocupación por lo que está ocurriendo en algunos países. Algunos se sienten con derecho a acusar a Venezuela. No, que Freddy Bernal mandó no sé cuánta gente los colectivos. No, que fue Diosdado no, que es Nicolás no, que es Díaz Canel es Raúl Castro es el foro de Sao Paulo es el foro de Sao Paulo menos mal que el foro de Sao Paulo fue un desastre fue un fracaso para acá no vino nadie lean los titulares devuélvanse al 28 de de julio de este año y vean los titulares de la prensa y lo que escribían los voceros de la derecha ahora esos mismos voceros dicen que por culpa del foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo va muy bien todo lo planificado se está cumpliendo al pie de la letra y mejor de lo que pensamos nosotros acaba de terminar el congreso de las comunas extraordinario evento aquí congreso internacional de las comunas extraordinario evento ya hicimos el de los trabajadores ya hicimos el de las mujeres ya hicimos el de las comunas el 17 perdón, el 29 al 31 tenemos el de los pueblos originarios todo esto es planificado desde el foro de Sao Paulo todo esto tenemos el 29 al 31 pueblos originarios el 17 y 18 afrodescendientes el 21 estudiantes y el 1, 2 y 3 de diciembre de comunicación popular ahí vamos tareas que tenemos del foro vienen ahorita por ejemplo vinieron más de 20 países 27 países 130 delegados internacionales vinieron para Venezuela y palpan ven miran sienten lo que está ocurriendo en Venezuela y salen de aquí a decir Venezuela Venezuela es territorio de paz y decía que teníamos enorme preocupación por lo que está ocurriendo en Chile la violación de los derechos humanos es terrible a pesar de la de la censura miserable que le están haciendo a las manifestaciones del pueblo chileno asesinatos de personas a sangre fría de periodistas les han disparado los carabineros de Pinochet que son los mismos carabineros de de Piñera Piñera fue empleado de Pinochet subalterno de Pinochet añora a Pinochet lo exalta utiliza hasta las mismas frases dijo ayer o anteayer que estamos en guerra y busquen esa misma frase la utilizó Pinochet guerra contra quien contra su pueblo el propio pueblo lo que está ocurriendo en Haití por Dios lo que está ocurriendo en Haití es una cosa espantosa ahí no hay censura no, no, no es que ahí no dejan que salga nada de lo que ocurre en Haití en más de cuatro semanas sin una gota de combustible cuatro semanas sin una gota de combustible o lo que pasa en Honduras lo que pasa en Honduras o lo que pasa en Brasil lo que pasa en Argentina Argentina tiene elecciones en los próximos días el mes que viene no, este domingo perdón el 27 correcto ya vienen las elecciones en Argentina y vienen ahora lo que uno sabe que está ocurriendo en Colombia pero no sale absolutamente nada eso no lo puede detener nadie y eso no está provocado por ningún gobierno ni por Cuba ni por Venezuela eso el único causante de lo que ocurre en esos países en Chile en Colombia en Argentina en Haití es el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos no hay otro responsable a mí me preguntan yo me alegro profundamente que los pueblos despierten y quieren hacer alguna semejanza con lo que ocurrió en Venezuela no hay no hay comparación no hay comparación porque allá está protestando el pueblo aquí no protestaba el pueblo aquí protestaba la burguesía y mercenarios pagados por Estados Unidos mucha plata mucha plata para pagar a los violentos asesinatos quemar seres humanos vivos quieren una prueba que allá está protestando el pueblo reto a cualquiera que me muestren una bandera de Estados Unidos en una manifestación esa es la mejor prueba que quien está manifestando es el pueblo no está siendo manipulado por Estados Unidos reto a cualquiera que saquen una bandera volteada de su país a ver si hay alguna bandera volteada no no es el pueblo que está manifestándose aquí no en Nicaragua quienes con la bandera de Estados Unidos son manifestaciones preparadas en Estados Unidos cuando ellos hablan de guión no que hay un guión que eso fue preparado en el foro de Sao Paulo para que en todos los países vaya repitiéndose es porque ellos trabajan con guión porque eso es lo que ellos hacen eso es lo que ellos hacen entonces se sienten identificados le parece igualito a ¿cómo se llama? Ocho Antic cuando le preguntaron después del 4 de febrero que había pasado y él dijo que eso era una logia militar dijo Ocho Antic ¿por qué? porque él había creado un movimiento que se llamaba casualmente Gran Logia Oficiales Nacionalistas para dar un golpe a Estado cuando llegaran a coronel entonces se sintió retratado así cuando los voceros de Estados Unidos salen diciendo que eso es preparado por el gobierno de Nicolás Maduro y preparado por el foro que es un guión guión lo preparan ellos el guión lo preparan ellos cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en Chile ya la gente en Chile no está protestando por el aumento del metro no ahora está protestando por los asesinatos por la violación de los derechos humanos por el exterminio de los pueblos eso ocurrió en Ecuador y ustedes creen que en Ecuador se calmó pidieron tiempo es inevitable que esto llegue a Colombia es inevitable y eso no tiene nada que ver con Venezuela ni tiene nada que ver con Cuba ni tiene nada que ver con nadie eso es el ardor de los pueblos la llamarada de los pueblos nosotros nos alegramos porque anda una brisa bolivariana una brisa bolivariana que va agarrando fuerza cuando las brisas se van agarrando fuerza pasan a ventoleras y terminan en huracanes en huracanes ¿por qué? porque los pueblos ya saben protestar contra las medidas neoliberales porque hay algunos que dicen por ahí no que en Venezuela hay neoliberalismo no aquí en Venezuela es un país bloqueado aquí lo que hay es un país sancionado un gobierno que no tiene manera de actuar que no sea de la forma que lo está haciendo porque Estados Unidos no le permite ni siquiera comprar medicinas para el pueblo hay los que quieren pescar en ríos revueltos lo que ocurre en América tiene un solo culpable o mejor dicho dos culpables Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos que quieren someter a los pueblos a las mayorías y que gobiernen unas cúpulas eso es lo que quieren hacer aquí que gobierne la familia de Leopoldo López o que gobierne la familia de la señora Machado o de los Capriles y se olvidan del pueblo aquí más nunca volverán más nunca volverán a gobernar este país imagínense ustedes que las cosas van haciéndose así al pelo como dice uno a lo planificado que del Congreso de Comunas ya surgió la Confederación Internacional de Comunas y Movimiento Social y eso va a agarrar cuerpo porque es el poder popular eso no lo puede detener nadie quien se empeñe en detener eso se va a encontrar con un gran muro y será derrotado aquí en Chile en Argentina en Brasil en Paraguay donde se pongan contra el pueblo ya este pueblo no podrán no podrán es y cuando uno dice una brisa bolivariana uno puede decir una brisa sandinista de Sandino o de José Martí o de Eva Perón o de Alfaro Eloy Alfaro o de O'Higgins puede decir del Che Guevara de Sandino no puede decirlo tranquilamente porque son los sueños y es definitivamente es un problema ideológico si es un problema ideológico claro que si es el modelo neoliberal capitalista contra el modelo de los pueblos y a quien va a defender al pueblo al capitalismo no creo el pueblo va a defender su modelo donde el pueblo cada día pueda tomar más decisiones de manera que los que están preocupados por la brisa bolivariana aprieten porque lo que viene es un huracán bolivariano un huracán de los pueblos un huracán de liberación eso no lo puede detener nadie una sobredosis de neoliberalismo que ya el pueblo demostró anticuerpos para rechazarla y la está rechazando en todas partes y algún día esa brisa llegará allá a Estados Unidos eso tiene que llegar algún día no puede la cuna del capitalismo ser inmune a la defensa de los pueblos no, no, no algún día llegará a Estados Unidos este día 24 anunciamos desde ya y invitamos en el marco del aniversario del gran Rafael Urdaneta el general de la lealtad suprema con el comandante libertador Simón Bolívar en el marco de ese día 24 de octubre convocamos en Maracaibo una gran movilización a los actos protocolares por supuesto pero una gran movilización al estado Zulia y una gran movilización aquí en Caracas una gran movilización de rechazo al fondo monetario internacional por la independencia de los pueblos por la soberanía de los pueblos contra la injerencia imperial en los asuntos internos de los pueblos vamos a la calle nosotros somos antiimperialistas nosotros somos profundamente antiimperialistas bajo el pensamiento del libertador Simón Bolívar los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad más antiimperialista que eso imposible y todavía no era un imperio Estados Unidos está en pañales en pañales mandamos saludos aquí a Stalin González parece que ya apareció y apareció la señora Bachelet también aparecieron caramba señora Bachelet después de un montón de días hoy está muy triste según según está muy triste que hipocresía que falta de moral política su propio pueblo y Stalin se iba a quedar para la serie mundial pero vino para la sesión de mañana y se regresa porque parece que fue que le regalaron el boleto un amigo le compró la entrada y después lo bajaron del asiento del techo a primera fila si Luis si Luis se colió pasó las cercas que hay pasó unos tubos que tienen como de 5 metros para arriba para que no se coleen desde la última fila a primera fila pero solo fue a saludar a unos amigos que estaban en primera fila pero uno para saludar la gente no tiene por qué sentarse oye ¿cómo están? o lo silba mano no, no, no se sentó ahí pues lo que es un lo que es un roloy vivo ahora ¿quién puso el camarógrafo? ajá 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 ahí está la pregunta ¿cómo se quedó el camarógrafo ahí? yo tengo la respuesta Stalin él dice que se lo regalaron y que se va a someter a una investigación leo textualmente código de conducta de los funcionarios públicos promulgado el 17 de junio de 1998 antes de que llegara Chávez código de conducta de los funcionarios públicos toma nota de Stalin artículo 17 la honestidad de los servidores públicos será practicada y apreciada según los siguientes criterios numeral 9 los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones los regalos invitaciones favores dádivas pago de viajes uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos beneficios materiales o inmateriales ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones favorables usted está declarándose culpable cuando dice que se lo regaló un amigo a cuenta de que el código de ética de los funcionarios públicos artículo 17 búscalo Stalin yo sé que a ti te cuesta leer un libro pero bueno eso no hace daño eso no hace daño léelo anda artículo 17 entonces la Contraloría General de la República abrió una investigación y esto es uno de los elementos que allí hace y que tú vayas a los juegos de serie mundial aprovecha que viene la investigación y si es por uno o por dos no hay novedad a Darío seguro que tu amigo te consigue ahora uno pero en el centerfield para que nadie te vea y seguro que al lado tuyo aparece un tipo que normalmente le pide matrimonio a la novia y enfocan y ahí está Stalin de padrino que mala suerte tienes Stalin no es mala suerte después te cuento quien te hizo eso no fuimos nosotros fueron tus amigos tus amigos te lo hicieron y tú como eres un ovejito caíste triste si hay alguna pregunta por favor ah perdón no 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 todavía no fuimos para China y para y para Rusia extraordinarias reuniones allá nos envió nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en funciones de contacto con las autoridades de China del gobierno chino del partido en Rusia igual tuvimos extraordinarias reuniones en Rusia con funcionarios de la Duma de la Federación Rusa que tanto de la Duma como de la Cámara de Representantes fuimos reunidos con distintos partidos políticos y observan y saben de Venezuela todo y saben de las maniobras que hace Estados Unidos pero al pie de la letra y saben de quienes son los aliados quienes son los interesados tienen una extraordinaria información sobre Venezuela y una claridad por eso por eso China y Rusia son amigos de Venezuela son gobiernos y pueblos y gobiernos partidos y pueblos amigos de Venezuela amigos a los cuales les damos las gracias por tanto apoyo por tanta solidaridad y acompañamiento ante los ataques del imperialismo norteamericano es más fácil resistir los ataques del imperialismo cuando contamos con verdaderos amigos que salen a apoyarnos distintos fuese distintos fuese y que en que nos apoyan en verdad tiene una política muy clara de no injerencia en los asuntos internos de los países cosa que no hace Estados Unidos Estados Unidos se cree el dueño del mundo el imperio y quiere meterse en cualquier cosa que tenga que ver con los países cada día afortunadamente menos influencia y cada día con más problemas internos ellos 43 millones de pobres atiéndanlo a ver cómo hacen su presidente metió en tremendo rollo por hacer uso de los privilegios que como presidente tiene aquí en Venezuela nosotros seguiremos avanzando la brisa bolivariana sigue dando vuelta aprovecha las lluvias y se expande por todo el territorio americano y caribeño Dios mediante así será en santa paz en diplomacia de paz por el bien de los pueblos ahora sí si hay alguna pregunta iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por venezolana de televisión muy buenas tardes primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela tengo tres preguntas se conmemoraron siete años del golpe de timón del comandante supremo y eterno Hugo Chávez donde en ese discurso llamaba la crítica y la autocrítica nos gustaría conocer cómo avanza el plan de cambio renovación y rectificación de la revolución bolivariana mi segunda pregunta tiene que ver recientemente el presidente constitucional Nicolás Maduro alertaba de posibles planes violentos y guarimbas durante el mes de noviembre decía que tiene justamente pruebas de estos actos de sabotaje por parte de la derecha venezolana el partido socialista unido de venezuela cómo contrarrestar un posible escenario desestabilizador y mi última pregunta tiene que ver cómo avanza la maquinaria electoral de las OVC rumbo a las parlamentarias gracias gracias siete años de golpe de timón correcto ayer un 20 de de octubre casualmente en ocasión de celebrar esa fecha fue que se hizo el congreso internacional de las comunas comunas o nada comuno nada nosotros podemos decir que hemos tenido un extraordinario avance en el tema de las comunas de partir de cero a lo que tenemos tres mil doscientas comunas cuarenta y ocho mil consejos comunales por ejemplo en conversaciones porque ese fue uno de los temas que tratamos hoy aquí en la la dirección nacional con compañeros de otros países de otros partidos que están gobernando preguntaban de la experiencia cómo llevar eso a sus países bueno a lo mejor con esta gran federación internacional de comunes y movimientos sociales comienza a expandirse las comunas como forma de de otorgarle poder a los pueblos modestamente nuestra experiencia está a la orden a veces hay problemas claro proyectos que no se han terminado que algunos abandonan pero si abandona uno seguro que hay veinte que están esperando para hacer el trabajo y sería injusto sería injusto nosotros decir que todo va de acuerdo a los planes no no es correcto pero para todo eso hay una una explicación que es muy evidente en la presión la sanción es el bloqueo de Estados Unidos nadie puede negar aquí que antes de ellos caer en la locura de esa considerada Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos Venezuela era el país de América donde había el menor la menor diferencia la menor desigualdad entonces ¿cuál es donde hay mayor desigualdad en América? Chile por eso por eso explota por eso explota Chile no porque desde Venezuela estemos nosotros propiciando nada no tenemos nada que propiciar eso está ya propiciado hace tiempo el Fondo Monetario Internacional no perdona y como sabemos que no perdona sabemos que Ecuador su presidente tiene que insistir porque su presidente debe haber cobrado algo las comisiones respectivas como cobró Macri Macri endeudó Argentina los niños que nazcan en el año tres mil perdón dos mil dos mil ciento diecinueve dos mil ciento diecinueve tendrán que pagar la deuda de Macri por cien años endeudó a su país en las manos del Fondo Monetario Internacional y la señora esta ¿cómo se llama esa señora? la señora del Fondo Monetario Internacional que asusta Christine Lagarde asusta esa señora de aquí los echamos los echó Chávez entonces hay quienes les encanta mira la autocrítica el prefijo auto yo mismo yo mismo y el yo mismo puede ser la organización donde yo milito pero también debería ser el yo como persona yo como persona la autocrítica debe comenzar por uno mismo cuando a mí me dieron una responsabilidad lo hice bien cuando yo estaba en tal sitio cumplí con todo y luego que se van cuando el petróleo ya no está a cien dólares debe comenzar a criticar es muy fácil criticar lo cierto es que aquí se ha consolidado dentro del pueblo una conciencia superior que algunos dirigentes no tienen o dirigentes no como se llama voceros no tienen y creen que con comentarios van que ellos llaman críticas y autocríticas van a arrancar que el pueblo no este pueblo es muy sabio este pueblo es muy sabio y si no fuese por ejemplo por el bloqueo ¿cuántas viviendas estarían construidas ahorita? si a pesar del bloqueo tenemos 3 millones de viviendas construidas y más de un millón atendidas por Barrio Nuevo Barrio Tricolor ¿cuánto sería la pensión de los abuelos si no estuviéramos bloqueados nosotros? y a pesar de que estamos bloqueados todas las personas en edad de estar jubiladas resuelven su pensión ¿cómo sería la salud en Venezuela? aquí sabemos cómo sería con el comandante Chávez que el médico estaba en los barrios con Barrio Adentro el médico estaba en los barrios ¿hasta cuándo? hasta que comenzaron las presiones comenzaron las presiones ¿cómo sería la alimentación de nuestro pueblo? hasta que comenzaron ellos a generar el contrabando de extracción y a llevarse los alimentos de Venezuela para Colombia eso es un histórico eso no es una cosa que ocurrió de un día para otro tuvo sus sus fases nosotros pudiéramos decir nos confiamos ah bueno autocríticamente nos confiamos podemos decir que y uno se asume yo me asumo responsable por habernos confiado pero el rumbo de la revolución es uno solo es el camino de la revolución bolivariana está muy claro con el legado del comandante Chávez el plan de la patria lo demás es posiciones de grupitos de sectores X que no tienen en verdad ninguna trascendencia en el pueblo de Venezuela ahora nosotros cuando hay una crítica constructiva somos los primeros si algo no funciona si algo no funciona y es denunciado claro que lo recibimos yo he visto que pasan en BTV pasan o en Benevisión otros canales una escuela que se está cayendo inmediatamente Aristóbulo manda a su gente pero inmediatamente asumimos la crítica constructiva para hacer no la crítica para destruir posibles planes de Guarimba el presidente lo denunció y ellos anunciaron que tienen fecha y todo nosotros también tenemos fecha también tenemos fecha cualquier fecha es buena para defender la patria cualquier fecha que van a intentar cuántos años tienen en eso cuántos años ya ellos saben ellos están preparándose para el 5 de enero elegir una una autoridad en la en la asamblea nacional en desacato van preparándose y seguirán en desacato hasta que no corrijan el desacato como tal que se preparen eso indica que están claros que el 5 de enero quien va a gobernar quien va a ser presidente es Nicolás Maduro eso está muy claro cuando ellos dicen no vamos a esperar el 5 de enero y vamos a elegir al presidente de la asamblea ah bueno es porque saben que Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente y 2020 elecciones las conspiraciones ¿sabes cómo la la contrarrestamos nosotros un pueblo en la calle pueblo en la calle consciente pueblo que sale a defender sus logros que sale a defender sus conquistas que no está dispuesto a entregarse comparar comparar las las convocatorias que hace la oposición aquí en Venezuela con lo que está ocurriendo en Chile eso no tiene patrón de comparación son dos cosas absolutamente distintas o lo que está ocurriendo en Ecuador absolutamente distintas ahí es un pueblo que reclama aquí eran las cúpulas que creen que van a volver y no volverán a estas alturas ni por las buenas ni por las malas porque por las buenas tendrían que participar en las elecciones y no quieren algunos no quieren mientras tanto la mesa de diálogo nacional avanza 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 y se llegarán a los acuerdos electorales que se puedan llegar la JVC la JVC y la razón el mayor ejemplo de organización en un partido en Venezuela en muchos años es más en muchos años no creo creo que jamás en Venezuela ha habido un partido con la estructura y la organización que tiene el partido socialista unido de Venezuela el presidente tuvo un un acto cuando fue Leon Heredia el sábado pasado sábado pasado de prueba y yo le dije al presidente porque habíamos hecho uno hace como un mes ¿verdad? hacía un mes entonces yo le dije mire presidente agarre la lista y pídale la lista en vivo al jefe con el que usted está hablando por teléfono o en el pase dame la lista dame los teléfonos dame el tercero que tienes ahí diosado cabello teléfono tal llámamelo para ver si es verdad para contrastar públicamente nosotros estamos haciendo nuestra auditoría es una gran maquinaria hoy no solo para ganar elecciones hoy para defender la revolución y para construir nuestro socialismo el partido socialista unido de Venezuela es la vanguardia la vanguardia de la revolución bolivariana algunos no les gusta que se diga así pero es la verdad porque no solo es la cantidad de militantes sino la calidad de los militantes revolucionarios de nuestro partido el partido socialista unido de Venezuela a uno le da tristeza que a veces algunos compañeros atacan al PSUV le voy a decir como dicen algunos este si quieres lo que yo tengo trabaja como es que dicen que lo ponen en la bodega si no, no esa que dice ah si te causa envidia trabaja como yo si te causa envidia ese sí ese lo pone hoy no fijo mañana no gracias compañero la segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión Rafael Aníbal Camacho Buenas tardes Buenas tardes vicepresidente Buenas tardes Buenas tardes la directiva del partido tengo una pregunta que tiene que ver con la seguridad es que el jueves pasado Juan Guaidó vinculó lo hizo a manera de denuncia vinculó la muerte del exconsejal Edmundo Rada con la muerte del exgobernador Llanes Rangel pero por la forma en la que en la que ocurrieron esos dos sucesos entonces él indicó de que estos sucesos dejaron entrever de que hay la actuación de grupos irregulares muy violentos por la forma en que sucedieron este operando en en varios estados del país entonces quería saber la opinión suya vicepresidente y la por supuesto la opinión del partido por supuesto gracias Rafael mira nosotros lamentamos cualquier muerte lamentamos y condenamos el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos y lo condenamos con moral nosotros nos arrancaron a Robert a Robert Serra nos los arrebataron un niño nos arrebataron a Otaiza nos arrebataron a Danilo una forma brutal o es que Danilo cargaba en su carro este él cargaba explosivos no lo volaron lo volaron y ese es un modo operandi de la derecha venezolana es un modo operandi de la derecha venezolana condenamos absolutamente la muerte de cualquier ciudadano usted es quien tiene poca moral para hablar de grupos irregulares violentos aquí en Venezuela el señor Guaidó él debería explicar la foto que se tomó con los dirigentes de los rastrojos aliezer brother aquí está se ve aquí cercala a la que no se vaya aliezer brother aliezer menor el nandito que fue el que tomó la foto gracias ¿por qué no explica eso? son grupos paramilitar que tienen casas de picar gente de picar gente ¿el qué? de picar gente en pedacito un militante de voluntad popular Pérez Venta que estuvo el día creo que fue el 22 de febrero cuando capturamos al señor Leopoldo López o lo salvamos más bien salvaron a que lo matara su propia gente al lado de Leopoldo López estaba Pérez Venta era su escolta era el coordinador de derechos humanos de voluntad popular y en su apartamento picaron a una señora en pedacito porque se le pasó la mano una señora creo que es San Antonio de los Altos Liliana mira con el brother estos si son violentos estos si saben matar gente y estos son los que ellos quieren traer ahorita para la violencia de noviembre gente como esta es la hipocresía de ese señor no tiene límite por eso se volvió desesperado y le dio un ataque de de histeria cuando le reclamaron los diputados nuestros en la asamblea nacional porque la verdad arde y ellos están vinculados con grupos paramilitares ellos el 23 de febrero hicieron un ataque contra Venezuela con grupos paramilitares desde Colombia los mismos que lo ayudaron a pasar fueron los mismos que estaban tratando de de pasar los camiones hacia Venezuela y que estaba por cierto Sebastián Piñera aplaudiendo con el señor Porquín Duque el señor de Paraguay presidente de Paraguay el señor de la OEA señor Almagro el señor Elio Abran ahí esperando aplaudiendo porque era la invasión contra Venezuela habla de violencia cuando ellos son los promotores de la violencia cuando gobernaba Leopoldo López en Chacao él iba a traer de asesor nosotros no lo dejamos entrar a un tipo que se llama José Octulio Gaviria primo de Uribe Vélez lo traía de asesor de seguridad para Chacao una cosa que tiene perdón el término 22 kilómetros cuadrados necesitaba un asesor de seguridad un paramilitar en 22 kilómetros cuadrados ellos están vinculados al paramilitarismo a la violencia nosotros tenemos aquí mira cuando pusieron guayas en las guarimbas que se mataron los primeros motorizados degollados degollados allí dura la palabra ahí está el compañero asesinado compañero Freddy Bernal y yo cuántas reuniones hicimos con los hermanos motorizados porque querían irse para allá para donde estaban los que los que pusieron las guayas y nosotros fuimos por la paz yo mismo expuse mi vida para rescatar al irresponsable Leopoldo López por la paz y cuando digo que expuse mi vida es porque expuse mi vida pasé por el medio de la manifestación de los escuálidos en mi carro para rescatar a ese irresponsable ¿dónde está? justo ¿está aquí? ahí está este caballero era el comandante de la guardia y hablamos y yo le dije pásamelo ahí que son unos irresponsables porque incumplieron su palabra y él le decía a Justo Noguera algún día Justo Noguera echará el cuento general sálveme que me quieren matar ¿verdad o mentira compadre? cierto él sabía que lo querían matar después la señora salió diciendo que era que yo lo había ido a buscar como se llama en un un capuchaba capuchonado de la violencia está del lado de ellos nosotros luchamos por la paz de los nuestros y por la paz de ellos es duro el trabajo pero no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir y este esas acciones que ellos tienen de violencia de violencia nosotros vamos a contrarrestar la movilización popular ojalá que no se les ocurra esa locura nosotros sabemos de que a lo que ellos son capaces de llegar cuando pusieron francotiradores el 11 de abril el primer herido el 11 de abril herido Carmen Meléndez ¿dónde está Carmen Meléndez aquí? mira Carmen Meléndez sabe que estaba administrador en el palacio el primer herido un muchacho abriendo el portón de la vicepresidencia un muchacho de 21 años tiro en la cabeza a los 5 minutos me llegó me llamó Carmen que un muchacho que habíamos metido a trabajar nosotros de 19 años 19 añitos tenía un tiro en la boca un francotirador tuvimos que recoger del patio del palacio del palacio blanco ellos pusieron francotiradores para que acusaran al comandante Chávez y fueron detenidos algunos y los soltó el ratico que estuvieron ellos gobernando lo soltaron ah pero fueron a buscar a Tarek William a meterlo preso y fueron a buscar a ¿cómo se llama? Rodríguez que era diputado Tarek William y fueron a buscar Rodríguez y a mí me fueron a buscar para para la embajada cubana pero yo no los pude atender estaba ocupado y a Freddy Bernal y a Aristóbulo yo iba manejando mi carro yo iba manejando mi carro y mi carro no el carro con el que andaba y escuché muertos Diosdado Cabello y Aristóbulo Isturiz en un enfrentamiento con la policía después me mataron junto con Freddy muertos Diosdado Cabello Freddy es mala junto para que sepan me mataron junto con Freddy y después me mataron solo tres veces y mi familia escuchando la radio pues están escuchando lo mismo que yo escuché que yo escuchaba ellos son los que manejan la violencia mira su entrenamiento es de violencia nosotros hemos demostrado en todo este tiempo que a veces nos pasamos de pendejos por la paz y a veces vale la pena hacerlo por la paz de este país hacernos los tontos siempre y cuando se preserve la paz de este país jamás claro eso es otra cosa que hubo guarimbas de todo dentro de la constitución estado de sección allá en Chile no aguantaron pero tú sabes que eso es orden de Estados Unidos allá en Ecuador ni un instante aguantaron órdenes de Estados Unidos en Colombia sería terrible sería terrible son ellos los que declaran el estado de sección y un pueblo rebelde le declara el estado de sección de sección y dice a mí me vas a aguantar en la casa me voy para la calle ayer a la hora del toque de queda fue que salió más gente en Chile hoy extrañamente nadie sabe nada de lo que ocurre en Chile se cayeron las redes no hay forma de comunicarse con Chile censura esa es la violencia que ya por dentro Juanito Alimaña y su banda y lo que queda de esa banda pues esa banda está diezmada parece que le cayó el FAE y está diezmada en Estados Unidos cada día los quieren menos por mentirosos y choros por mentirosos y choros gracias la tercera y última pregunta la efectúa Lisandro Rojas por YBKMundial Buenas tardes vicepresidente esta última frase que usted acaba de pronunciar es como un enlace precisamente para la pregunta ¿cuál? que no lo quiere nadie por choros el FBI en estos días anunciaba unas investigaciones contra algunos actores vinculados a Juan Guaidó y otros personeros de voluntad popular por presuntos actos de corrupción en el manejo de los fondos que se le ha entregado quisiera que nos dijera si usted tiene alguna información sobre esta materia y la pregunta siguiente tiene que ver con su a propósito de su gira por países como China y Rusia en momentos en que Estados Unidos está como reimpulsando una ofensiva de sanciones contra Venezuela y anunciaba que a partir del día de hoy entra en vigencia unas sanciones contra la República de Cuba por el pecado de colaborar con Venezuela por ayudar a Venezuela y amenazaba a todas aquellas empresas que facilitaran esta cooperación entre Cuba y Venezuela con quitarles las licencias entre otras sanciones ¿qué pudiera decirnos al respecto? Gracias Lizardo mira solo voy a una de las de las partes que se está investigando que se está investigando según lo que uno lee es el tema de los bonos 2020 de PDVSA esa asamblea nacional declaró esos bonos ilegales en una sesión dijeron el presidente no puede endeudarse no lo autorizamos nosotros son ilegales los bonos igual se hizo porque es una actividad financiera propia que además los expertos dicen que no requiere la autorización de la asamblea luego que ellos declararon eso ilegal vino la locura de Estados Unidos de asignar a Juanito Alimaña como presidente y los amigos de Juanito Alimaña se las arreglaron para cobrar los intereses de esos bonos en mayo del 2019 cobraron los intereses aprobada por la asamblea nacional por la asamblea nacional aprobó que se pagaran los intereses de los bonos que ellos mismos habían declarado ilegales 71 millones 600 mil dólares los pagaron ¿qué coherencia hay ahí? y ahora parece que los volvieron a declarar ilegales el martes los volvieron a declarar ilegales o sea ¿cómo tú declaras ilegal algo que ya habías declarado ilegal? será y además cobraste será que van a cobrar otros intereses se robaron cinco mira Estados Unidos el gobierno del imperio es muy confiado con sus lacayos porque ellos creen que sus lacayos le deben absoluta fidelidad el problema es cuando sus lacayos se le ponen las lacayas así grandota ponen lacayudos y esos lacayos comienzan a robarse la plata que le entregan y Estados Unidos sabe que la primera plata que le entregó a ellos se perdió lo de la ayuda humanitaria desde Colombia se perdió mejor dicho la invasión desde Colombia se perdió la gastaron en cualquier cosa menos en los objetivos tanto que los objetivos no se cumplieron recuerden que ese era el sí o sí no creemos sí o sí la ayuda humanitaria entra sí o sí mayor signo de arrogancia de un irresponsable bueno que abran una investigación no nos extrañe aquí en Venezuela también les estamos abriendo aquí nosotros también les estamos abriendo ellos saben que esos bonos los puede emitir la república en cualquier momento lo que no podían hacer era declarar legales después pagarse ellos mismos a sus amigos a los amigos de Carlos Vecchio a los amigos del señor Leopoldo López pagaron los intereses de esos bonos en mi pueblo dicen que mantequilla cobrando el señor Juanito Limaña y un familiar cercano de Juanito Limaña aparece ya no dudemos que va a haber investigaciones y aquí en Venezuela va a haber justicia va a haber justicia el 16 de ¿cuándo es que dicen ellos que es el no sé qué cosa nacional? 16 de noviembre nosotros seguro estaremos en la calle los revolucionarios estaremos en la calle pero no estaremos Juanito Limaña desde el 16 vamos a estar desde antes preparados para el antes y después ¿y qué va a pasar? otro engaño a la oposición otro engaño un engaño de quien los ha engañado varias veces Estados Unidos va a volver a ser engañado si es que eso tiene la autorización de Estados Unidos que dudamos a estas alturas a estas alturas del viaje a China y Rusia precisamente esa es la diplomacia de paz a nosotros nos envió el presidente Nicolás Maduro a estrechar las manos a ver las caras los rostros a escuchar a los amigos a decir lo que está ocurriendo aquí en Venezuela a revisar toda la coyuntura actual con estos gobiernos con estos partidos y los resultados hasta ahora nosotros podemos decir que han sido muy satisfactorios muy satisfactorios que ellos sancionen a Cuba que más van a sancionar a Cuba que no le hayan hecho tienen 60 años ellos recibiendo elecciones de Cuba de dignidad del gobierno y del pueblo cubano más de 60 años persiguiendo un pueblo y ese pueblo ha resistido todos los embates y no solo ha resistido todos los embates sino que ha resultado vencedor que Venezuela Cuba y Nicaragua porque nos acusan así en un solo ¿cómo se llama? en un solo paquete es el comunismo es el no sé qué cosa nos acusan de todo cuando Rafael dice que que el señor Guaidó acusó presentaría alguna prueba no presentan pruebas de nada de nada así es contra nosotros que ellos nos pongan a nosotros al lado de Cuba y de Nicaragua honor que nos hacen al lado de dos pueblos con una dignidad extraordinaria con una historia de lucha contra el imperialismo de victorias dos de las derrotas del imperialismo de las pocas derrotas que ha sufrido el imperialismo en América ha sufrido en tres una en Cuba una en Nicaragua y una aquí en Venezuela tiene razón el imperialismo en meternos en un mismo paquete y tienen razón quienes en el mundo dicen de alguna manera que somos amigos si somos amigos más que amigos somos hermanos somos hermanos ahora que nosotros desde aquí desde Venezuela y desde Cuba nos concentramos y de repente como que super bigote que le dice a Nicolás ahora super bigote da una vuelta por allá y son los pueblos hermanos son los pueblos y eso no lo destinen nadie quien cuando nos echan la culpa a nosotros ¿sabe qué ocurre? subestiman a los pueblos y creo que eso es peor ahora que nosotros nos alegremos yo sí me alegro yo no tengo complejo para decirlo porque esos pueblos han sido oprimidos esos pueblos han sido oprimidos por los gobiernos neoliberales mira yo fui a Chile una vez fui a Chile una vez me mandó el comandante Chávez un acto en homenaje a Huygin y después que te sales de Santiago eso fue dos mil seis después que te sales de Santiago y agárra hacia el sur lo que usted ve es miseria era presidenta la señora que reapareció hoy creo que estaba de vacaciones ni se había enterado lo que estaba ocurriendo en Chile la señora Bachelet miseria ayer vi una muchacha que parece que pasó por donde estaban los carabineros y unos carabineros le lanzaron un piropo para molestarla y ella se devolvió y les dijo hasta del mal que se iban a morir ustedes cobran un sueldo por atacar al pueblo les dijo los bomberos que salvan al pueblo no reciben sueldo no cobran los bomberos en Chile en Chile el Estado ellos en los peajes recogen colaboración para mantenerse viven de ¿cómo se llama? de los de las ofrendas de la caridad viven los bomberos en Chile porque el Estado no los atiende los muchachos se volteó hay un video de una muchacha que les dice eso lo vi yo que estaban en un peaje que hay peaje cada 200 metros en Chile y estaban yo pregunto le pregunto a la persona que andaba con nosotros no es que ellos no reciben sueldo los bomberos aquí no reciben sueldo todos viven de lo que recogen en la calle como con un una latica pues una latica en la calle eso es el neoliberalismo que acaba los pueblos que la educación ¿por dónde comienza en Chile? por el derecho a la educación ese es el origen el derecho a la educación en Chile ¿dónde está ahorita en Colombia? ¿cuál es la causa principal? el derecho a la educación ¿por qué eso no ocurre aquí en Venezuela? porque aquí en Venezuela hay educación de calidad gratuita y esta constitución cambió el concepto que tenía antes tú leías la constitución del 61 y decía todos tienen derecho al estudio que mantequilla todos tenemos derecho al estudio en igualdad de condiciones y de oportunidades derecho al estudio privatizaron hasta iban privatizando todo aquí en Venezuela entonces cuando vamos a estos países Lizandro es para darle la mano a los compañeros además para sentir verlo a los ojos cuando vienen para acá compañeros de otros países nosotros la instrucción que tiene el partido es buscarlos abrazarlos preguntarles hacernos amigos compañeros eso es más poderoso que cualquier gobierno neoliberal más poderoso que el imperialismo y el pueblo de Chile sabe que no está solo el pueblo de Ecuador sabe que no está solo pregunten en Chile cómo tratan a los indígenas pregunten a los mapuches hay unos que están presos los metió presos la señora Bachelet con la constitución que hizo Pinochet ella los metió presos y se fue al gobierno y los dejó presos a unos a unos mapuches en Chile porque ellos están reclamando el derecho a vivir en sus tierras es una realidad ahora los pueblos se van a calar eso toda la vida no se la van a calar fin de la historia ese sí es el fin de la historia ese sí es el fin de la historia que los pueblos no se la van a calar y los pueblos saldrán a la calle pese a la represión a los ataques y los que crean que eso se emula aquí en Venezuela se cayeron de una mata porque aquí el pueblo sabe por donde tiene que ir el día que se forme una rebelión popular ya sabe por donde tiene que ir hace tiempo sabe aquí no se va a repetir nunca más un 27 un 28 de febrero aquí se repetirá la historia de un pueblo libre la historia del 11 de abril esa es la historia que se va a repetir en caso que ocurra algo parecido bueno muchísimas gracias a todos desde aquí desde nuestra dirección nacional por cierto felicitamos al estado Lara a Barquisimeto y a la parroquia Ana Soto Ana Soto Cacica Ana Soto que se hizo un extraordinario evento un referéndum para cambiar el nombre de una parroquia que tenía el nombre de un asesino y fíjense y fíjense cómo es la venganza de los pueblos Juan de Villegas asesinó a Ana Soto la descuartizó y hoy día se hizo un referéndum y el nombre que ganó Ana Soto esa es la venganza de los pueblos esa es la venganza de los pueblos muchas gracias a todas y a todos y además un ejercicio de democracia de democracia más del 22% la participación más del 22% del REC en ese en esa en ese referéndum bueno buenas tardes a todos y a todos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva tenemos que territorializar los modelos es el objetivo el oleoducto o es un instrumento será la carretera el objetivo o cambiar toda la relación geográfica humana socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje este último y es por eso que en Venezuela tenemos que forjar un país democrático poderoso donde el poder lo tenga el pueblo en el barrio en la comunidad en el urbanismo a través de la comuna la única manera de derrotar al modelo capitalista es construyendo un modelo alternativo que tenga éxito es allí donde está la causa fundamental de la confrontación con el imperio apostar a lo nuevo para que esa acción revolucionaria se mantenga en el tiempo el sujeto fundamental de la revolución es el poder popular y hoy se está instalando el primer congreso internacional de comunas movimientos sociales y poder popular están ustedes hoy en la tierra de Bolívar y Chávez la unión hace la fuerza y tenemos que unirnos los pueblos latinoamericanos Venezuela resiste y resiste porque existe esta organización popular porque existe todo este sentimiento democrático con el imperio que estamos haciendo de la mano con los pueblos estos espacios nos llevan a que a reflexionar para seguir resistiendo compartir con delegados nacionales e internacionales poder compartir un poco la experiencia de lo que es la comuna como nosotros logramos esa forma organizativa de nuestro pueblo como logramos nosotros hacer gobierno de territorio nosotras nos podemos dar cuenta de que realmente cuál es el camino y el camino obviamente es la construcción y obviamente peleamos por justicia social y el pueblo de los Estados Unidos el pueblo no el gobierno que estoy hablando de la solidaridad con Venezuela estamos juntos nos acuercemos con ustedes estemos fuertes es la mensaje que yo dejo es mucha fuerza garra que sin lucha no hay victoria sin victoria no hay reconocimiento y sin reconocimiento el socialismo no va vingar mucha fuerza que el socialismo es un peligro si es un peligro para ellos el socialismo es un peligro para el capitalismo los pueblos saben que un pueblo que quiere un pueblo que puede y un pueblo que puede construye su propia libertad su propia soberanía su propia independencia aquí hay fuerza para aguantar esto y mucho más y echar para adelante con el pueblo fuerza ahí fuerza ahí en el pueblo como una o nada tiene que ser el designio de este tiempo de nuestro trabajo de la lucha diaria tu magenta y tu dignidad para la lluvia lucha estará si tu luches por paz la amor y tierra y tu dignidad y tu dignidad y tu dignidad